espera aquí no te muevas le pedí a la niña entré a toda prisa al albergue escondí las cajas bajo el camastro de salveiro y corrí a su encuentro pero ella ya no estaba cuando llegué a la taberna visitación ya se había marchado recorrí el mercado hasta dar con la camioneta gris de la que todos hablaban esperé pero no apareció nadie revisé uno por uno los puestos preguntando por ella los tenderos que a esas horas desmontaban y guardaban la mercancía apenas me hicieron caso ha visto a visitación salazar estaba aquí hace un rato una mujer negó con la cabeza buscó a visitación salazar la conoce ha pasado por aquí ni caso el carnicero no supo darme señales suyas ni la mujer junto a él tampoco el dueño del puesto siguiente ni el de enfrente regresé al terreno que usaban como parqueadero pero la pick up había desaparecido el murmullo del mercado se apagaba de a poco y a las voces de los vendedores la sustituía el rumor de los botiquines y el sonido de los grillos que cantaban al caer la noche ya de vuelta en el albergue me esperaba la flacuchenta de los tomates sentada en las escaleras la conseguiste negué con la cabeza me sentí a su lado desconsolada quien se te murió no paraba de apartarse el flequillo con la mano saqué del bolsillo mi tijera no te muevas le peiné el cabello con los dedos y lo repartí en dos mechones sujeté el primero con el índice y el medio y corté pequeños trozos de pelucilla cayeron al suelo hice lo mismo con el otro hasta emparejarlo ahora mejor verdad asintió pregunté quién se te murió no contestas mis hijos todos sí todos se levantó sacudió los pelitos de la falda y me extendió un trozo de papel con un número apuntado luego echó a correr sin despedirse desplegué la nota los nueves parecían vocales y los treces tenían la forma de unos ochos escritos con una letra torpe e inclinada seis siete tres ocho cuatro dos nueve dos uno gasté mis últimas monedas en esa llamada la línea comunicaba al quinto intento atendí a una mujer visitación salazar la misma me llamo angustias romero y quiero enterrar a mis hijos las las me llamo mat mat mat